Gratificaré devolución de Mili, caniche mini toy de 11 años, blanca, tiene la cola larga y es cieguita de un ojito. Se ofrece recompensa. Llamar al 11 34 64 66 36. Gratificaré información o devolución. Robado el 21 de diciembre de Barrio Autódromo, remolcado por Falcon Celeste Metalizado. Llamar al 358 41 18 461.